Lucas Tedeschi, ganador de la primera serie de la clase 2 del turismo nacional. Bueno Lucas, felicitaciones primero que nada. Gran serie. Bueno, muchas gracias. Realmente sí, muy contento. Una gran serie. Hicimos una buena largada y aprovechamos la primera vuelta que se venían pasando Emanuel y Pablo. Así que bueno, logramos hacer una cierta diferencia en la primera vuelta que nos permitió transitar la pista por los radios ideales y bueno, hacer una serie rápida. Creo que fueron vueltas muy parejas unas con otras. Así que bueno, ojalá que sea la pole para mañana. Pero bueno, de cualquier manera, desde el lugar que nos toque largar, viene siendo un gran fin de semana para nosotros. Así que muy contento y obviamente agradecido con todo el equipo por el gran auto que me viene entregando. ¿Te avisó el equipo algo de que se venían peleando atrás? No, no. Lo venía invitando yo por los espejos que se pasaron en la primera vuelta una o dos veces. Y bueno, eso nos permitió cierta luz que nos hizo distanciarnos en la primera vuelta y a partir de ahí hacer una serie rápida, lo más rápida posible. Realmente no me guardé nada del auto. Así que ojalá que sea fructífero y que nos permita largar bien adelante mañana. Los puntos de la clasificación, los puntos de la serie. Falta lo más importante mañana, que será la final. Tal cual. Mañana se define lo más importante. Lo que venimos a buscar son los puntos gordos del domingo. Y obviamente es el primer triunfo de este año que nos permite hacer candidatos firmes por el campeonato. Pero bueno, la tranquilidad de que el auto es contundente, que venimos funcionando bien en prácticamente todos los circuitos que visitamos. Así que eso nos deja muy conformes y a seguir trabajando, que seguramente en algún momento se nos va a dar. Gracias por estar para Mundo Sport y lo mejor para mañana. Dale, gracias a ustedes. Y bueno, obviamente agradecer a Keiko Giacone, a Rubén Guerini, a todos los mecánicos, mi familia y todo el grupo de sponsor. Lucas Tedeschi. Adorato Mioneto, ganador de la segunda serie de la clase 2 del turismo nacional. Bueno, Cristian, felicitaciones. Bueno, desde que nada, muchas gracias. Agradecido infinitamente a todas las familias de Rodríguez, a Gaby, a su hermano, a todos los chicos del taller, a Guille, a Manu, a toda la familia Guerini, a Ariel, Rubén. La verdad que hacen un esfuerzo enorme. Encontramos un buen equilibrio de un auto. Encontramos un problemita de la carrera anterior a esta. Y creo que, bueno, el fruto del trabajo está a la vista. Así que déjame dedicársela a mi hijo, a Franco, a Nelo, a Roma, a mi mujer, a todos. La verdad que hicimos un gran trabajo. Y ahora hay que tener la mente muy fría para mañana hacer una linda carrera. Después de la mala racha, digo, qué importante es volver a la victoria en la serie y posicionarte bien en el campeonato. Importantísimo, importantísimo. Una bocanada anímica, aire fresco, que nos viene bien a todos. La mejor para la final. Gracias a ustedes. Qué filó. El ganador de la tercera serie de la clase 2 del turismo nacional. Bueno, Jero, felicitaciones. Gran largada. Contámela vos cómo la viviste de adentro. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, la primera largada, que es la demorada, llego bien. Me encajó, no caminó un poquito atrás, pero bueno, el auto, aceleró bien. Y después, en la segunda, me encajó, no bien. Y cuando la voy a acelerar, sé que estaba sucio el auto. Y bueno, empezó a fallar. Pensé que íbamos a tener una largada mala, pero bueno, por suerte largó bien. El auto movió bien, y después los detrás se molestaron un poco. Y bueno, ahí pude hacer una diferencia y después ir corriendo ante el reloj. Contame el ritmo del auto, porque habías hecho un récord de vuelta. Después venía mejor que Tecchi para largar ahí. Pero finalmente vas a estar largando en el segundo lugar, pero en primera fila. Sí, la verdad que, bueno, capaz que veo el récord yo. Y en una de esas me tomó un recuerdo que, bueno, que después me complica en lo que es el final. Pero bueno, muy contento por dar una primera fila mañana. Esperemos que se dé una linda carrera y que, bueno, que sea en seco. Lo mejor para mañana, y gracias por estar en Mundo Sport. Bueno, Daria, muchas gracias a ustedes.